¡Ese bellaco! ¡Débora! ¡Ese bellaco! ¡Ese bellaco! ¡Ese bellaco! Y pensar que este día es tristeza para mí Hoy tú cantas para mi felicidad Hoy me quedamos callados con mi copa Y nos vamos, y me sigo una alegría ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo estás, amor? Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos ¡Acabezo! ¡Prega de sanitario! ¡Ángel Jerez Fox! Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos ¡Presente! Y pensar que este día es tristeza para mí Hoy yo tu casa para mi felicidad Hoy me quedamos callados con mi copa y los ojos Hoy me digo la alegría Hoy te vas, amor Hoy te vas, amor Hoy te vas, amor Parcero, Margo, La Manuela, Dóngel, Celia Fox Dile, no, la droga Raya, Los Camelos Raya, El Solitario Arina Gari Rosita, Mickey Mouse Sienten, Aguascalita El Camino, Osolito Cuando falta hoy me hace un cariño El Camino, Osolito Cuando falta hoy me hace un cariño Se ha cao flota seguro Buena China, Dile, Renta El Agustino Abuelito El Ángel El Camino, Osolito El Camino, Osolito Abuelo, Abuelo Abuelo, Abuelo Abuelo, Abuelo Abuelo, Abuelo Inanna, Los Pistoleros Anthony Minos y Tangles Somos Jackie El cine solamente no animan, sino cantan, hoy también 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 cantan, el caminado tan solito, cuando falta hoy me hace un cariño, el caminado tan solito, cuando falta hoy me hace un cariño, ok? ¡Gordita! ¡Tina Morales! ¡Abre el teléfono! ¡Espero las terrazas! ¡Arriba los banditos! ¡Arriba los banditos! ¡Arriba los banditos! ¡Feliz aniversario Chicrayano! ¡Y donde gana gente de la alianza! ¡Y donde gana gente de la alianza! ¡Y dale U! ¡Viva la U. ¡Mario Limogales! ¡Meñeño Thiago! ¡Brayan el solitario! ¡Brayan el solitario! ¡Brayan el solitario! ¡Brayan el solitario! ¡Los gemelos! ¡Brayan del pino! ¡Bolita Marcos! ¡Farcero! ¡Bueno! ¡ Empres! ¡ dashboard! ¡Meñeño fíjalo! ¡V occidentemente! ¡ metric! ¡Es revolución! ¡Gonelamos! En la oscuridad se encuentra una chica Dice, llorando por su amor En la oscuridad se encuentra un muchacho Arrepentido de su olidad Su manchita en la vida Es usted desde dulce enamorado Y aunque hiciera en este mundo Existiera solamente el amor Buena, Buena Mami, Buenísimo Ture A Débora, Ángel Buena Pepito el aventurero Yo soy Percial, Alcón Edith Buena Dami, Sato Edith No le da patita, una huar patita Mi gran amiga, siempre Débora Mi amiga Débora Chayo Mi amigo Chayo, este es el duro, mami En la oscuridad se encuentra un muchacho Triste, llorando por su amor En la oscuridad se encuentra una chica Arrepentido de su bonita, su cosita en la vida Su fe, se traduce enamorado Y aunque hiciera en este mundo Que existiera solamente el amor Brian, el soterito Brian, el pino Abenaza el diva, el vertigo el pino Los gemelos Brian, solitario Buena Camerita y Pasión Sur A mi amigo Chiclayano con cariño El tigre, Julio Daniel Brian y su furioso Mi taxi ya está afuera Un aplauso para mi compañero Chiclayano Tres duros para Chiclayano I, ra, i, i, ra I, i, ra Uno por allá para ir, ra Ra terraza